hola hola qué tal amigos muy muy buenas a ti bueno primero que todo estoy haciendo el vídeo ahorita a mediodía para subirlo en youtube en facebook y nuestro canal telegram para aquellas personas que quieran mirar este nuestro canal donde ayer le colocamos uno donde una cota 182 de lástima que la dan tarde mucho me decía pero es que la dan tarde cuando usted le paga usted tiene que esperar los días 30 o los días 15 para que le pague así son también con las apuestas si usted tiene paciencia puede ganar igualmente y colocamos apuesta tenemos un stage 10 donde va a ser verde aquellas personas que quieran hacerlo pueden entrar a telegram listo bueno a nuestro pronóstico del día bien tenia saben que somos buenos en tenis en idea de lo que es fuerte y manejamos fútbol son los tres deportes que manejamos siempre pero nos enfocamos más en tenis y en nba listo bueno va a jugar hoy un alejandro y un paul donde ya sabemos que estos partidos siempre pasan más de 35 36 hasta 40 puntos listo ahí les dejo la la apuesta con este partido están en la segunda ronda para pasar la tercera ronda y sé que ninguno de los dos quiere quedar eliminado en la segunda ronda listo este partido está observando a dani ember donde dan mil viene súper bien la verdad viene en un partido también muy bueno y yo aspiro también que pase más de 35 36 juegos listo bueno vemos aquí en este partido gasper donde gasper hoy va con todas bueno me voy directamente a gasper que a lo último termina ganando gasper listo bueno este partido de chairman que juega las 21 o estas horas son como progresivas dependiendo como jueguen los anteriores juegos así van jugando ellos entonces se pueden siempre en nunca juegan la hora exacta siempre suben van subiendo una hora dos horas después que juegan listo y bueno en este partido word for bueno word for la verdad tiene mejorando el pelado viene de de ganarle a un gran jugador la verdad le ganó un gran jugador en este partido comenzó ganando después jordan comenzó 6 3 y y al último terminó ganando world listo entonces este partido con chelma yo sé que ambos van a ser un ambos van a hacer ser listo entonces partió también le colocó de que hace más de 36 37 juego para aquellas personas que quieran combinar la pueden combinar con lo que le estoy diciendo yo y sé que va a haber un buen pronóstico ahí en el partido de la nba ahorita le colocó la nba donde la sacamos al estadio también listo bueno este partido nicona chelchon sé que chelchon es muy buen jugador pero no lo conozco le hizo me voy a basar los jugadores que sigo porque la verdad tocó una otra noche harto para seguir estos partidos o si no estar plaz que los vivos siguen en esta plaz también le hizo andrés me voy por andrés sé que no si es un buen que un buen jugador pero andrés rubli viene viene con con ámbito de que quiere ganar quiere seguir subiendo y pasar a la tercera ronda a pesar de bueno seguimos este partido donde alessander me voy con alessander juega con un gran jugador la verdad este es un jugador que trae sorpresa vemos un alessander que está herido todavía está lesionado pero sé que no va a ser sé que va a pasar a tercera ronda listo ustedes me voy directamente a él y bueno aquí vemos un frizz taylor que sé que taylor no va a perder entonces nos vamos directamente a taylor juega con un gran jugador les digo juega con un gran jugador bueno en este partido de huga no me voy y aquí en este partido de de carreño me voy al final que gana carreño listo con mi pronóstico de lado de los hombres directamente ya de la lado de las mujeres aquí tenemos a sabalenca ya saben que me voy a sabalenca sabalenca quiere ganar este partido y me voy a sabalenca ya listo el otro partido aquí que quiero combinar directamente carolay garcía fernández viene carolay me voy directamente a carolay ya saben que está carolay al que no la conoce directamente aquí nos vemos que nos dice de 365 posible que gane carolay pero yo me voy a carolay también listo y en la otra que yo sigo siempre en estos partidos no la estoy viendo la había visto ahorita bueno anisa valenca que es una de mis favoritas cuando ella juega serio no hay nadie que la pare listo bueno serían mis dos pronósticos de mujeres para el día de hoy gracias por las personas que nos siguen espero que esto lo tome como una referencia y estos partidos les digo que da mucha plata solamente tengo que tener paciencia y apostar desde ahora porque las cotas bajan ahorita le hago un video de la NEA para que hay personas que nos quieran hacer bendiciones y y y y y y y